Fusboleros, como todos los días lunes, hacemos un recuento de los 10 mejores goles que nos dejó este fin de semana a las grandes ligas de Europa. Para el puesto número 10 nos vamos al calcio italiano, donde Kounaki no dio el balón perdido y sin ángulo de volea descontó para la Sampdoria en la victoria del Inter de Milán por el calcio. En la posición número 9 encontramos el golazo de Javier Pastore en la goleada del PSG ante el Nantes, una gran habilitación de Berratti y Pastore saca un derechazo que rompe las manos del guardameta rival. Para el puesto 8 regresamos al calcio italiano, Nainggolan sacaría este tiro raso desde fuera de las 18 al palo más lejano del guardameta en la victoria de la Roma ante el Alasio. En la posición número 7 nos vamos a la Premier League, en la victoria del Chelsea en su visita al Albion, Marcos Alonso aprovecha un tiro libre y de volea aumentó la ventaja en el marcador para su equipo. En la misma Premier encontramos nuestro gol número 6 de la semana y quien dice que los goles de cabeza no pueden ser golazos, Mustafi marcaría este elegante gol de cabeza que dejó sin reacción al guardameta del Tottenham. Y otro tipo de golazos en el fútbol también son de jugadas, como por ejemplo para nuestro número 5 tenemos esta gran jugada colectiva del Manchester City que terminó en gol de Gabriel Jesús en la victoria del City en su visita al Leicester. De a poco nos acercamos al podio, pero antes de ir con eso nos deleitamos con la habilitación del año que se mandó Álvaro Murat a su compañero Eden Hazard, un pase de taquito que terminó con la gran definición del belga. Y llegamos al podio de los 3 mejores goles de la semana. En la posición número 3 se encuentra el golazo de volea de Mauro Icardi en la victoria del Inter de Milán ante la Sampdoria. El argentino marcaría un doblete en este encuentro. El segundo mejor gol de la semana se marcó en la Premier League. Mohamed Salah, el nuevo nombre que suena para el Madrid, marcaría este golazo. Potencia y colocación permiten ubicarse en el segundo lugar de este top de la semana. Y hablando de potencia y colocación, el ganador de esta semana se dio en el calcio italiano. Este gran disparo desde más de 50 metros que terminó en... Esperen un momento, vaya golazo hubiera sido. Ahora sí, el ganador de esta semana es el golazo de Kevin De Bruyne para el Manchester City. Un golazo desde fuera de las 18 con potencia y directo al ángulo que nada pudo hacer el guardameta del equipo local. Futboleros, estos han sido los 10 mejores goles de la semana. Cuéntame, ¿cuál es tu gol favorito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!